Con su permiso, señor presidente. A continuación vamos a exponer lo que le corresponde a la Secretaría de Marina Armada de México a través de su plan marina. Esto es el número de elementos que tenemos desplegados y estos también son los recursos materiales con los que están desplegados. Por ejemplo, tenemos embarcaciones menores, tres, helicópteros, cuatro y 118 vehículos de diferentes cualidades y capacidades. Tenemos tres cocinas móviles y plantas portátiles, generadoras de energía, siete. La que sigue, por favor. A la Secretaría de Marina, a través de su plan marina, le tocó atender nueve municipios. Como lo pueden ver ahí. Y tienen en cada municipio diferentes, diferente personal y diferentes equipos. Por ejemplo, en Poza Rica, Veracruz, que es para nosotros, ahí va a ser un centro. Estamos en coordinación con la Secretaría de la Defensa a través de su plan DN3. Cerca de ahí hay una cuartel de la defensa y va a ser un centro de acopio. Y de ahí se van a trasladar a Poza Rica, al aeropuerto, donde hay 12 helicópteros MI que tienen la capacidad de transportar entre mil y mil doscientas despensas. Y así como otro tipo de productos que nos vayan llegando. Y pues tienen también elementos, tienen vehículos, porque el traslado de las despensas no nada más va a ser vía helicóptero, sino también tiene que ser vía terrestre. Se nos está dificultando un poco el traslado hacia los lugares altos por la cuestión del estado del tiempo. Pero son los diferentes municipios y las diferentes cosas que tiene cada uno de los municipios. Y a continuación, pues vamos a ver una serie de fotografías donde esta ayuda ya se está llevando a cabo hace más o menos 48 horas. Por ejemplo, aquí en Poza Rica, se están distribuyendo a través de los helicópteros. Se han distribuido hasta ahorita dos mil litros de agua, porque apenas nos está llegando ahorita todo lo que... Hoy en la mañana va a empezar a repartirse ya en forma, digamos que en mayor cantidad, porque ya nos están llegando todas las despensas y una serie de cosas que se van a empezar a repartir. La que sigue, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, en Plan Sánchez y Tantoyuca, se han efectuado recorrido de vigilancia y extracción de lodo en alguna de las casas que fueron afectadas. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver en el municipio de Jalapa todo lo que se llevó a cabo con personal. Afortunadamente, aquí en Jalapa ya prácticamente podemos decir que estamos en la normalidad cotidiana. La que sigue, por favor. En el municipio de Cazones también hubo atenciones médicas, remoción de árboles, de limpieza y liberación de vialidades. La que sigue, por favor. En Tuxpan también, lo mismo, remoción de árboles y liberación de vialidades en diversas colonias. La que sigue. En Álamo también se efectuó lo mismo, remoción de lodos y la limpieza en las vialidades. La que sigue, por favor. Y por último, en Tecolutla, también lo mismo, se llevó a cabo ese tipo de acciones que se están implementando en los nueve municipios que le corresponde a la Secretaría de Marina. Gracias. Buen día. Con permiso.